Vamos patrón Relájate Roberto Tranquilo que te va a agarrar Solamente te va a agarrar Relájate No agarre Roberto entra y sale Relájate Roberto No dejes que te agarre Eso No dejes que te agarre Ahí Dejen la derecha Eso es muy bien Tranquilo Roberto Tranquilo Roberto Vamos Pisa 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 Vamos Vamos Dejate la pantaloneta Dejate ahí Vamos Vamos Dejate 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 Ahí Mira Dejate Abajo 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 Arriba Abajo Roberto Eso Eso Muevete al lado Muevete al lado ¡Bien! Eso Eso Ene Vale, dale, dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Vamos, saca Estop, amor Estop, amor Estop, amor Ay, estop ¡No te dejes llevar! ¡Vamos! 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 ¡Vuelve el dinero! ¡Ya está cansado! ¡Vamos! ¡Regreso! ¡No quiere más! ¡No quiere más! ¡Dale, dale! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vuelve! ¡Vuelve el dinero! ¡Vuelve! 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 ¡Dale, dale! ¡Vuelve! ¡No! ¡Ya mueve! ¡Adil! ¡Eso! ¡De nuevo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Eso! ¡Dale, dale! ¡Atrás! ¡Dale! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Dale! ¡Ahí, dale! ¡Vuelto! ¡Vuelto! ¡Eeeeh! ¡Dale! ¡Aaah! ¡Vuelto! ¡Aaah! ¡Vuelto! ¡Vamos, volé! ¡Aaah! ¡Vuelto! ¡No hay lucha! ¡Voy a tranquilizarse, hombre! ¡Se pica ya! ¡Boteo, por favor! ¡Está picado, está picado! ¡Pica! ¡Está de adelante, loco! ¡Ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Espéralo! ¡Eso! ¡Espéralo, espéralo! ¡Comienza con el gol, Roberto! ¡Espéralo, eso! ¡2-1! ¡Uy! ¡Toditas le entraron! ¡Toditas le entraron! ¡Cuánto! ¡Dale, Roberto! ¡Los largos, los largos! ¡Abajo, abajo! ¡Ocho, ocho! ¡1-8! ¡1-8! ¡Dale! ¡1-8! ¡Bien, bien! ¡Sigue, sigue! ¡Dale! ¡Sí! 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 ¡El último! ¡Sigue! ¡Die! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Chiérrala! ¡Mira! ¡No! ¡Dale! ¡Espéralo! 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 Si tú no jalas el peor. ¡Brazo! ¡Venga! Mira cómo está.